Hola que tal, ya llegamos, ya venimos, estamos estrenando un juego nuevo, Outlast 2, que vendría siendo el 3, pero bueno, vamos a ver que tal está el juego, no lo hemos jugado ni una sola vez, vamos a probarlo, no sé si ni siquiera si la computadora lo vaya a jalar, pero bueno. Tú eres el camarógrafo de esta persona. What the fuck, fuck, sorry about that, my panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Two weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, a hundred miles from the nearest... Oh, we lost the engine. Fuck, fuck. Uy. ¿Y por qué no traía el cinturón, digo? ¿Por qué no traía el cinturón? Outlast. No lo traía. Comenzamos bien el juego. Pues bueno, un inicio. Los gráficos se ven muy bien, no... Pues no se me traba la computadora. Ay, pero bueno, este... Se mueve bien, hasta el momento. Jessica, hay algunas fotografías. Algunos libros. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y por qué no lo estoy siguiendo? No puedo entrar ahí. Imágenes religiosas en un videojuego. Son las seis con cinco. La música. Otra vez la música. No. Pero los gráficos están muy bien. Mi computadora no es una computadora potente y sin embargo... Está corriendo el juego muy bien. Hasta ahorita no hemos tenido problemas. Vamos a seguir a la persona que vimos. Ay, ay, ay. Ok, regresamos a la zona del accidente. No sé qué es lo que acabamos de ver. Un flashback o algo. Pulsa repetidamente. Voy a estar a perder mi carísimo mouse. Vamos. Las cámaras, como en todos los juegos de Outlast... Importantísimas las cámaras. Pues creo que los dos lados están igual de altos. A ver. Vamos a por acá. Ahí hay una bajada hacia una zona de niebla. Pero no podemos bajar por aquí porque nos murimos. Así que seguiremos por acá. Ay. Para sortear el agujero pulsa Space mientras te mueves. Ok. Seguiremos bajando. Seguiremos bajando. Para acceder a una cornisa avanza hacia ella. Ok. Y nos movemos. Perfecto. Así. Como el juego. Para saltar desde una cornisa pulsa Control izquierdo. Ok. Ok. Revisa los videos grabados para tener más afirmación. Jesus. Es... No, no hay bodies. No está aquí. ¡Lynn! ¡Lynn! Acá vi que brilla algo. Vendajes. Mira el bolsillo derecho para usar los vendajes. Ah, ok. ¡Oh, mierda a mí! F***, 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 f***. Eso... No pasa en el crash. F*** esto. ¡Lynn! ¿Dónde? Ah, no lo había yo visto. Qué onda. Ay. Ay, tiene su cosita. ¡Ay, tiene su cosita! ¡Ay, tiene su cosita! Son buenos gráficos, eh. Me gusta. Aunque los dos primeros juegos de Outcast fueron dentro de un asilo de loquitos Entonces estábamos acostumbrados a las puertas, a los sótanos Me piochan, me piochan los gráficos y más me gusta que no No la hicieron de tos con mi máquina Hay mucho viento Más imágenes religiosas Vertebra O sea que se separaron de los niños Otro Tiene sangre Ya me puso nervioso Ya no quiero jugar Ay 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 la madre Ay 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 Pero si la quito no voy a ver nada Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pórtense bien! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Y vamos a seguir asustándonos con estos juegos!